Hoy soñaré de tener un vuelvo amor Caminar bajo la lluvia sin destino Y recorrer todo su cuerpo con el mío Hoy soñaré de tener un nuevo amor Que su pensamiento duerma la palabra amor Y que despierte con mis besos toda mi pasión Hoy soñaré de tener un nuevo amor Y descubrir que he sido yo el primero En darle todo Sentir ternura en cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Palabras de amor no sabe decir Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Y darle siempre más Mucho más Darle más Darle mucho más Sentir que puedes amarme Hoy soñaré de tener un nuevo amor Que no tenga cicatrices en su corazón Que no sepa de tristezas Ni desilusión Ni desilusión Hoy soñaré Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura en cada anochecer Besar sus labios por primera vez Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Palabras de amor no sabe decir Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura en cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Con la inocencia de su alma Haré vibrar su piel de amor Tener un nuevo amor y descubrir Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Y si tú sabes que este nuevo amor lo necesito Ven dame tu cariño Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Hoy soñaré Hoy soñaré Un nuevo amor contigo Yo te preocupo Le sor열 O%. No. Then. No. 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 Gracias por ver el video.